Yo soy joven, pero puedo decir con orgullo que tengo experiencia en el fútbol profesional y bueno, todo lo que tenga dentro de mí para ayudar al equipo a tratar de encajar menos y que eso te ayude a cosechar más puntos, pues lo haré, trabajaré cada entrenamiento. Si me toca competir, competiré al máximo nivel y yo creo que este año con la plantilla que estamos teniendo, que está siendo bastante buena, podemos luchar por algo bueno y sobre todo, pues bueno, quizás errores que se han tenido en temporadas pasadas, que ahí tampoco quiero entrar en detalles, pues se puedan solucionar. Tú como bien has dicho, tengo dos años mínimos, en un futuro no se sabe qué pasará, pero sí es verdad que si una vez pasados dos años el Celta, pues bueno, se plantea la idea de querer pagar esa cláusula, significa que han sido dos años muy buenos para mí y por lo tanto para el Celta, pues entonces sí podría estar bien, pero estamos hablando dentro de mucho tiempo y yo creo que lo más importante es centrarse ahora en los compañeros, tratar de aportar lo máximo posible y tratar de hacer un buen comienzo de temporada. Me parece un proyecto muy ilusionante, con mucho presente y sobre todo mucho futuro, jugadores jóvenes que tenemos mucha ambición, tenemos ganas de comernos el mundo, como quien dice, y yo creo que eso nos da ni bien, porque también es verdad que incluso con la juventud que hay, veo que hay mucha experiencia y bueno, también hay jugadores que quizás no son tan jóvenes y marcan la diferencia y yo creo que podemos hacer un buen grupo, incluso hasta mejor, más ilusionante, vamos a tener que hacer una pretemporada incluso mejor que lo que estamos venidos a acostumbrar los jugadores, ya que como bien has dicho el inicio de temporada es un inicio fuerte, tendremos que empezar mejor que nunca si queremos hacer o pelear por algo bueno y ya te digo, por lo menos en mi opinión yo creo que es espectacular el inicio de temporada que tenemos, inmejorable, íbamos un poco con las prisas, que había muchas cosas que hacer y si es verdad que el poco rato de saludar y de presentarse, pues las sensaciones son muy buenas, como bien has dicho, uno de los que me fue a Iago y bueno, con muchas ganas de compartir vestuario, de compartir el terreno de juego y sobre todo, bueno, de compartir alegría.